¿Qué es la economía mundial? En el país también las medidas que se han adoptado provocan una mayor contracción económica y los indicadores económicos que se habían supuesto que se iban a dar este año, según el Banco Central, van a caer y en una forma significativa. Un paro de dos semanas en el país es desastroso, tanto para el nivel de la producción como la comercialización, sistema financiero. Bueno, pensemos en las grandes mayorías. Todo lo que es el sector transporte, dueños de buses, buseros, asistentes de buseros, ayudantes, cobradores, despachadores de buses, taxistas, dueños de taxis, mototaxis, restaurantes, cafeterías, todo lo que es el sector servicios. Con los meseros que viven muchas veces de las propinas, los cuentapropistas, los que logran un autoempleo, los que venden en las calles, todos estos no tienen ingresos. ¿Y eso qué provoca? Indiscutiblemente provoca una caída en la demanda de productos y de servicios. Por consiguiente, la demanda también se va a contraer. Y al contraerse la demanda se requiere un gran apoyo financiero, más bien, y que el Estado definiera con el sector privado programas de apoyo a la producción, de apoyo a la pequeña, a la mediana y a la microempresa, así como también algunos tipos de subsidio directo y en forma masiva hacia las colonias, aquellas que están siendo más afectadas y cercadas por el virus. Adicionalmente, debe de programarse debidamente, como el Estado, la suspensión de pagos de servicios públicos, la suspensión de pagos de préstamos y también la suspensión de impuestos. Se debe negociar una rebaja en las tasas de interés, bajando también la tasa de encaje bancario. Esas son medidas inmediatas que se deben adoptar por parte del Estado para poder reactivar un poco la economía apenas se empiece a superar relativamente esta crisis del virus que va a impactar duramente a toda la población hondureña. ¿Y qué hace o qué ha hecho o qué ha dicho el Estado que va a hacer en relación a estas personas que tendrán el impacto mayormente directo, a los que viven el día a día? Prácticamente nada. Las decisiones que se han adoptado son mínimas, reflejan una vez más la improvisación, el desespero y también la falta de creatividad, de imaginación. Y aún así, aunque sea de intentar ver si se pueden copiar algunas decisiones de otras latitudes, aunque sea medianamente. Lógicamente no podemos compararnos con China, quien tiene sus mayores reservas en oro y que lógicamente puede reactivar su economía en muy pocos años totalmente. Nosotros no tenemos reservas ni siquiera en divisa dura. Las reservas netas que tenemos se diferencian en correspondencia a las remesas nada más en 340, 350 millones. Quiere decir que si hay un desplome de la remesa de Estados Unidos, de España, lógicamente eso nos afecta directamente. Y en España están muriendo 100 personas diarias y ya murieron 3 o 4 hondureños. En Italia murieron 350 antier y anteayer murieron 250 y así sucesivamente sigue la mortandad. En Estados Unidos, durante un programa en la Convención Demócrata, durante hora y media pasaron los muertos de 100 a 105 y los afectados se superaron en más de 450 los infectados en esa hora y media. Más de 12 mil millones de lempiras dispuestos para atender esta pandemia. Sin embargo, los doctores siguen aquejándose que ni siquiera los insumos para protección de ellos les han dado. Los respiradores, los ventiladores están comprados totalmente en el mercado internacional por China y Corea. Lo ha dicho médicos especialistas de Estados Unidos de América que su gobierno no previó estas circunstancias. Y los que se van a producir en las próximas semanas ya están comprados por Italia, España y otros países. Lo cual significa que una vez más, este gobierno, este régimen y las autoridades que están dedicadas más que todo a la corrupción y a blindarse en la impunidad, están improvisando. Y en el marco de lo que está sucediendo, que es la globalización, el neoliberalismo, el despojo, el aniquilamiento de la población, a nosotros no nos extrañaría. Y sin caer en teorías exóticas, como dirían algunos, la realidad es que la guerra biológica, la guerra microbiológica y guerras químicas han funcionado en el mundo desde los años 40. Gracias.